¡Aplausos! Buenas tardes, quiero agradecer a todas las personas que habéis asistido que todos los años nos acompañáis y podéis colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer, que esto va todo para investigación y que gracias a ustedes y a todos estos niños se puede recaudar fondos. Yo lo que quiero dar las gracias también es a Óscar y a Nieves, que son los de Lagarmía, que todos los años les pedimos que nos traigan esto y siempre colaboran con nosotros. También le quería dar una mención especial, que él no lo sabe, a Carlos, el marido de Luisa María, que siempre le tenemos ahí, que le mareamos, pero nunca nos dice nada. Y en especial a esta gran persona que lleva desde que empezó la Asociación hace 18 años, va a ser ahora con nosotras colaborando y apoyándonos y ayudándonos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, tenemos... Gracias, gracias. Tenemos un choque, un choque, un cheque, un choque casi. Tenemos un cheque para vosotras y quiero que al ser posible toda la directiva suba con nosotros al escenario, creo que os lo merecéis vosotras, igual que Pilar o igual que yo, estáis siempre ahí y quiero darles las gracias en nombre de todos. Por supuesto que os quiero aquí en el escenario con todos nosotros. Gracias. Bueno, pues... Gracias. Este ramo, permítanme que hoy se me dedique a una persona especial para mí que hoy se encuentra con nosotros. Esa persona no es solamente mi primo, es mi hermano con el cual hemos librado durante unos meses una cruda batalla a los dos y cuya enfermedad creo que está tocando su fin. Muchísimas gracias y va por ti, primo. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos ustedes. Sin ustedes esto no sería posible. Gracias. Gracias. Gracias.